Realmente nos hace revivir esos momentos en los que, bueno, yo por ejemplo con mi abuela o que me leía las revistas donde estaban las esteles novelas o me contaba qué había pasado en la radio hacía unos años atrás cuando escuchaba un capítulo de alguna de sus novelas preferidas. Así que bueno, reviviendo un poco el radioteatro de los años 60, está el grupo del Centro de Jubilados, en realidad un grupo autoconvocado porque esta es una actividad que se había presentado en Córdoba en un concurso de radioteatros que se había hecho para centros de jubilados de toda la provincia en el año 2015 y charlando en otras actividades que tenían que ver con la biblioteca, surgió esto de poder realizarlo nuevamente, así que agradezco la disposición del Centro de Jubilados para acompañar esta propuesta de la Biblioteca Pública Municipal y Popular María Esther Moretti de Chabrando y volver a exponer el radioteatro Rebelión de Espíritus al que van a poder apreciar la gente del Centro de Jubilados, que ya se ha dado cita y alumnos de los dos secundarios de nuestra ciudad. A la siesta, el estar pendiente de tener la señal o poder sintonizar rápido para no perderse ese radioteatro y el no hacer nada, porque yo creo que ni siquiera cosían y tejían con tal de escuchar atentamente lo que iba pasando en cada capítulo para poder esperar el siguiente. Estos adultos mayores del Centro de Jubilados lo han vivido a pleno. Lo han vivido a pleno. Nos van contando cada vez que ensayaban algunas de las anécdotas que recordaban de ellos o de sus padres en función del radioteatro. Así que eso es un poquito lo que queremos hoy. Invitar a los abuelos a que revivan esas épocas e invitar a los chicos a que se imaginen en los años 60 cuando sus abuelos o sus bisabuelos estaban sentados frente a una radio que sin ver podían escuchar e imaginar todo lo que pasaba allí en esa situación de la novela. ¡Gracias!